¿Cómo ves tú el Clásico? ¿Lo sientes trascendental o lo sientes como un partido más? No, obvio que no es un partido más. No creo que Pablo se haya referido que haya sido un partido más, o sea, un partido importante para nosotros. Obviamente no te va a decir si ganas el Clásico vas a salir campeón, no, obviamente que eso no, pero obviamente es un partido importante para nosotros, para nuestra hinchada, o sea, desde pequeño te dicen que los Clásicos hay que ganarlo. Y así lo vivimos nosotros, o sea, vamos a salir a buscar el partido. Y si estaríamos últimos también saldríamos a buscar el partido, porque el Clásico es un partido importante para nosotros. Y así lo vivimos toda la gente, todo nuestro público, y así lo vamos a hacer el fin de semana. Creo que vamos a salir a buscar nosotros también el partido, obviamente, porque queremos ganar esos tres puntos que son vitales para nosotros y esperamos que así sea. ¿Cómo viste Jaime Valdés a lo largo de la semana y ya en estos entrenamientos finales? ¿Para ti cómo está el Panorama? ¿Crees que lo vas a tener en cancha? Esperemos, esperemos que lo tengamos, no se sabe, la verdad, todavía no es seguro, pero obviamente todos esperamos tenerlo a Jaime, o sea, es un jugador trascendental para nosotros, muy importante. Y se lo he visto tranquilo, se lo he visto feliz, pero obviamente con el deseo de jugar, que aún tal vez se incendió, ni siquiera nosotros lo sabemos. No, para nosotros es importante una motivación extra que te entrega, o sea, uno siempre está motivado para un Clásico, eso siempre ha sido así, pero el que venga, esa cantidad de gente que te venga a alentar, te venga a apoyar en un entrenamiento que normalmente a puertas cerradas, que está solamente el cuerpo técnico, los jugadores, o sea, es importante para nosotros, sería una lástima que no se pudieran hacer, porque la verdad es que te entrega una motivación extra, como te dije, y que te da más ganas de salir el sábado a poder ganar los tres puntos. Gracias.